La conocí bailando, mirándome y notizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me notizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, nuestra no es malo Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, nuestra no es malo Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Emile, ay, ay, como tú me gustas I love the way you do it, the way you move Como tú me gustas, I wanna make love to you Te quito la luna, déjame tocarte Besa tus labios, quiero acariciarte Como nunca lo hice antes Como nunca pensaste, ah, como nunca pensaste Y ahora yo me ahogo entre sus brazos Ella sin mí no encuentra el orden No sabía dónde ir, es la locura Encontrar un amor de verano Ahora ya vuela sola y yo solitario Me hondo en mí, me hondo en mí La conocí bailando, mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay más, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay más, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad